Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, realmente buen día. Es muy difícil compatibilizar varios goles en uno, como me pasa a mí, dirigente social, dirigente político, comunicador, son tres facetas que cuesta compatibilizar, que cuesta armonizar entre ellas. Pero, claro, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Por estas horas, preferí, después de haber señalado esto que voy a plantear en privado, decidí hacerlo público. ¿Por qué no puedo más callarme la boca? ¿Qué caso favor le haría al gobierno nacional y popular de Alberto Fernández si todo esto yo lo guardara en la trastienda de la vida? Bueno, convengamos que el frente de todos no tiene ámbito de discusión. Si hubiera ámbito de discusión, seguramente sería ahí donde estaríamos diciendo lo que pensamos. Entonces, ayer decidí poner lo que pensamos en un tweet y echarlo a andar, como esas verdades que son duras, que golpean, pero que pretenden llamar la atención más temprano que tarde. Porque si hay uno que quiere que este gobierno no se transforme en de la roa, se lo puedo asegurar que soy yo. Ayer puse un tweet anoche que decía, compañero Alferdez, Alberto Fernández, no hay más IFE, no hay más ATP, hace meses que no se reparte mercadería granel, la carga de planes será exigua y en los próximos tres meses será nula, los precios de los alimentos están desorbitados, hay hambre en los barrios, debemos hacer algo urgente, CFK Argentina. Estoy diciendo a los dos, Alberto y a Cristina, lo que está pasando en las barriadas es tremendo, tremendo. Hay 19 millones de argentinos con problemas graves de pobreza. Está llena la política de alcahuetes, el tipo que chupan medias a cambio de cargos, a cambio de prebendas, a cambio de, no sé, de plata. No es mi caso. Mi caso es ayudar. Y se ayuda muchas veces diciendo la verdad, aunque estas verdades sean duras. Y estando dispuesto a poner una mano, yo estoy dispuesto con mi organización a trabajar en todo el país para dar una mano, como lo estamos haciendo, desde noviembre que no entregan mercadería. Tenemos 19 millones de argentinos con problemas graves de pobreza y solo hay 800.000 planes. Inventemos algo. Yo en su momento me escucharon muchas veces hablar de la revolución digital acá en la Argentina. Si de recursos se trata la cosa. Es grave lo que está pasando. No me importa que se enojen conmigo, que digan que yo siembro de sazón, pero por favor, quiero dar una mano, quiero ayudar. Miren, yo tuve una relación muy cercana con Néstor Kirchner. Y cada vez que no estaba de acuerdo en algo, se lo decía a Néstor. Si se lo decía a Néstor, que para mí era un grande de la política argentina, ¿cómo no se lo voy a decir a los compañeros? Sería una enorme deslealtad. Estamos sin red. La sociedad está sin red. Millones de personas están arrinconadas. Hagamos algo más temprano que tarde. Pongamos todo el hombro, ayudemos. En vez de enojarse y decir que esto genera desazón. No soy, no fui ni seré nunca un alcahuete. La alcahuetería es para otros. Mi papel social en la Argentina es claro, diáfano. Desde hace 30 años. Guste o no guste, convenga o no convenga. Ojalá que me den bola, ojalá que me escuchen. Que en vez de enojo, genere razonabilidad. Miren, Daniel Arroyo y Emilio Pérsico son dos tipos que se rompen el alma en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, si la economía te ajusta partidas, pobre es tipo, porque tienen que luchar contra un ejército invasor de la pobreza enorme con una galletita. Por favor, yo rescato a Emilio, rescato a Daniel Arroyo, a Emilio Pérsico. Son dos tipos que se rompen el alma en el Ministerio. Ahora, muchachos, no pueden hacer magia. No es hora de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No es hora de ajustes. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo Guzmán en Estados Unidos en estos acuerdos entre Gallo y Medianoche con el Fondo Monetario. Un Fondo Monetario que, violando todas las disposiciones legales propias y ajenas, le prestó a Macri por razones políticas, que lo único que hizo fue financiar la fuga de capitales. Una tremenda porquería. Que vayan a cobrarle a Macri. Basta. Esta radio, chiquita, clandestina, menesterosa, humilde, no va a ser forra de los discursos hegemónicos. Es una radio que se mantendrá inalterable a la hora de acompañar las expectativas de las grandes mayorías nacionales. Ojalá me escuche, Alberto. Ojalá. Un abrazo grandote hasta mañana. Gracias.